¿Quién descubre mi foca como tu señalizaje? Hoy voy a rodar como la ida entre yo vista Hasta que me olvides tanto que Haces la mañana y después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como un fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo mil pedazos No tengo aquí grande amor Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a rodar tu sueño en la guarda Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como un fuego entre mis brazos Haces que me olvides Haces que me olvides Y me rompo mil pedazos Y me rompo mil pedazos No tengo aquí grande amor Hasta que me olvides Y me rompo mil pedazos Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche viene al amanecer Hasta que me olvides Me va a tratar de un tronco Como fuego entre tus pasos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Me va a tratar de un tronco En mi pedazos Mi guardia Mi miedo Hasta que Hasta que me olvides Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muchas gracias Espero que también posible cantar alguna canción